¿Qué es la segunda sesión del curso? 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 Gloria es profesora en la Facultad de Bellas Artes de la Complutense y es también profesora en la Facultad de Bellas Artes de Salamanca en estas condiciones de mujeres orquesta a las que la precariedad obliga. Y en más sitios todavía que en la Escuela Sur también. Pero bueno, su voz, Gloria lleva muchísimo tiempo trabajando en cómo llamar la atención y cómo sacar a la luz otras personas, otras individualidades también y por lo tanto otros enfoques de contar el arte. Antes cuando veníamos juntas ella decía como es curioso que ella siempre ha trabajado sobre arte y mujeres y sin embargo casi nunca aparece como una especialista muchísimas veces en esos temas. Y yo creo que tiene que ver porque ella precisamente lo que hace es colocar a la mujer como un tipo de sujeto que no es ese sujeto femenino del que hablábamos el otro día que es muy difícil encontrar en la historia del arte. Y entonces ella ha trabajado sobre dandis, ahora trabaja sobre cupleteras, trabaja sobre ismos que no están en la historia del arte como el posvenirismo. Bueno, un poco de todo eso es lo que ella nos va a hablar y nada, pues otra vez muchísimas gracias sobre todo a Gloria y a todas las que habéis venido hoy. Pues gracias Selena, gracias a todos por venir, hay un montón de gente que quiero mucho aquí, me dan ganas de salir corriendo porque hay como mucha expectativa, pero bueno, no sé. Yo he preparado esto con mucho cariño, con el punto de caos que me caracteriza y sobre todo como decía Selena, le agradezco muchísimo que me haya invitado porque de repente estoy llegando a un punto de mi vida que de repente empiezas como a decir ahora o nunca, ¿no? O sea, todo lo que siempre te ha dado como vergüenza decir en alto, digo, pues ya lo voy a decir porque como no empiezo a decirlo ya, pues se me pasa el arroz, ¿no? Y entonces, de algún modo esta idea de trabajar desde cómo podemos contar la historia de otra manera es algo que yo creo que de algún modo he estado trabajando en ello toda mi vida sin enterarme. Y empiezo ya, empiezo ya a coger como cierto cuajo y digamos que hoy es la primera vez que yo os voy a traer un montón de dudas y posibilidades, ¿no? Y un poco loco porque obviamente es al hilo de mucho trabajo que hemos hecho tanto para la exposición como, digamos, toda mi labor de investigación dentro del equipo de la exposición se macla mucho con un libro que acabo de terminar para la felguera que saldrá ahora en noviembre. Bueno, ahora queda, pero es que le queda mucho trabajo de imágenes. Pero lo que es el texto ya está cuajado, terminado y entregado en diciembre y se llama Cupletistas porveniristas, ¿no? Psicalipsis, Cuple y Vanguardias. Es el título que le he dado yo que no sé si Belguera me dejará mantenerlo. La idea de porvenirismo es de Ramón Gómez de la Serna. Bueno, me voy a callar ya, voy a ver si soy capaz de seguir el hilo sin saltarme cosas o volverme muy loca. Y agradezco mucho a Marta que hayamos empezado el club de lectura este maravilloso que hemos tenido antes de venir con María Dolores de la Fe. Porque va a ser María Dolores de la Fe elemento fundamental de esta exposición y de, digamos, ese arrojo que me puede lanzar a contar la historia desde otro punto de vista. Y os la voy a presentar directamente, como salió en televisión. Bueno, esto es un programa de 1975, que era 29... Un momento, un momento, si es que primero quiero encontrar el minuto. 29.40 creo que era. Ahora, aprovechando posiblemente el año internacional de la mujer, parece que algunas mujeres se han propuesto dar una batalla final por lograr sus derechos completamente. Incluso quieren tomar para sí muchas de las hazañas que, hasta ahora y tradicionalmente, se sabían realizadas por hombres. Este es el caso de la escritora canaria María Dolores de la Fe, que hoy está aquí con nosotros, que ha lanzado una teoría un tanto osada. Dice, ni más ni menos, que Colón, Cristóbal Colón, era una mujer. Y así lo ha escrito en un libro que, aunque apareció hace dos años, vuelve de nuevo ahora a la máxima actualidad. A uno, naturalmente, le sorprende esta teoría. ¿Es cierto que piensa usted que Colón fue mujer? Claro que sí, no solo lo pienso, sino que lo creo a pie juntillas. María Dolores, ¿es su nombre o su seudónimo? No, es mi nombre, aunque mucha gente se cree que tengo nombre de los libros de García Márquez, de Macondo, pero es mi nombre auténtico. Volvemos a Colón. ¿Cuándo descubrió usted que Colón era mujer? Desde chica, porque yo toda mi infancia la pasé viviendo en la Alameda de Colón, y allí hay un monumento que está Colón con su melena muy bonita, y una blusita toda rizada de encaje, pero lo tenía adentro. Y de repente un día, precisamente en mi cocina, haciendo arroz a la cubana, me di cuenta y dije, pues claro, es Colón una mujer. ¿Y cuántos argumentos tiene usted para sostener esa teoría? Bueno, un montón, pero sobre todo yo creo que uno que ya define por completo es una cosa muy misteriosa. No se ha podido encontrar nunca la partida de nacimiento, ¿sabe? Y eso es un detalle muy femenino. No quería que se supiera su edad, nunca. Más argumentos, otro. Por ejemplo, en la carabela donde iba Colón fue precisamente donde ocurrieron todos los motines, y yo creo que toda aquella pandilla de celtíberos que iban allí, olfateaban la mujer de alguna manera, y por eso estaban nerviosísimos y acabaron amotinándose. Otro argumento, porque supongo que usted tiene más. Sí, por ejemplo, hay la firma de Colón que siempre añade tres iniciales, que no hay ni un solo historiador dedicado a Colón que pueda descubrir qué quieren decir. Se han hecho muchísimas hipótesis sobre esto y nunca se sabe. Hay quien dice que a lo mejor perteneció a alguna especie de secta, de tipo mazónico, así, pero que va, es sencillísimo. Esas iniciales que siempre pone S, U, S, ya Colón quería dejar de alguna manera un mensaje al futuro. Quiere decir, soy una señora. Tres iniciales. María Dolores de la Fe, ¿cree usted sinceramente que una mujer pudo embarcarse en esa aventura y descubrir América? Pero mi niño es que si no llega a ser una mujer no se mete en esa locura, es que se consideraba un disparate tremendo. Ir a descubrir otro mundo. ¿Algún historiador ha leído su tesis? Hay un académico canario, un estupendo historiador, que la leyó y me dijo, muchacha, ¿sabes que no es tan descabellada como mucha gente cree? Pero no me dijo que estuviera bien. Con perdón de todas las mujeres, ¿no es esto un poco menospreciar a Colón? Yo creo que no, que es lo contrario, doblar el valor de su figura. Imagínese la situación de la mujer en los tiempos de Colón. Si no llega a vestirse de hombre, que no lo pueda hacer de ninguna manera. La meten en un convento inmediatamente. ¿Ha habido algún otro personaje histórico que se haya disfrazado de este modo? Sí, la monja alférez, el don Gil de las Calzas Verdes y la reina Cristina de Suecia también. ¿Y no será María Dolores, ya que usted es una de las pocas humoristas mujeres que existen en España, todo un rasgo de humor, simplemente eso? Pues si le digo lo engaño, como decimos allí. Eso ya cada uno lo acepta como quiere, pero yo creo que no es un humor. ¿Y es cierto que es usted también, además de escritora, bombera honoraria? Sí, del cuerpo de bomberos de Las Palmas. Ha sido el honor más grande que me han concedido en la vida. ¿Y no le pesa un poco el cargo? Ni el cargo ni el casco, porque yo tengo tal admiración por los bomberos, porque será porque he estado jugando con fuego muchas veces en mi vida, que tengo por ellos tal admiración. Y María Dolores de la Fe, ¿no teme usted que al salir de aquí alguien intente, no sé, pegarle por esa, entre comillas, blasfemia sobre Colón? No, seguro que las mujeres me defienden. ¿En eso se escuda usted? No, y además que hoy en día las mujeres somos la rama más sensata de la humanidad. Hombre, eso está bien. No está mal para acabar un programa, porque nuestro programa prácticamente acaba aquí. Así que usted afirma y reafirma que Colón... Dígalo. Sí, sí, que Colón era una mujer, y además que me parece un gran orgullo que haya descubierto un nuevo mundo, puesto que otra mujer también descubrió el primero, Eva en el Paraíso, fue el que nos preparó este mundo. Si ella no actúa, sabe Dios dónde estaríamos. Pues yo ahora, María Dolores de la Fe, la dejo sola. Y que tenga usted mucha suerte. ¿Con quién me deja? No, que la dejo sola en el mundo. Ah, bueno. Después de haber dicho esto lo que ha dicho. Muchas gracias. Este es el libro, Happiness para Jacob, lo hemos estado leyendo antes. Aquí está el texto donde se afirma que Colón era una mujer. Lo maravilloso es cómo descoloca a Íñigo, que no sabe, pero estás de coña, ¿no? Y de hecho no, no estoy de coña, estoy completamente en serio. Entonces, digamos, con esta inspiradora que la tenéis en la exposición y va a inspirar esta charla del principio al final, esto ya lo hemos comentado arriba, ¿no? Que me gusta mucho esta idea de cómo se presenta en el libro, ¿no? Advertencia al lector, este libro no está firmado con un seudónimo y nunca fue consciente del nombre que tenía María Dolores de la Fe hasta que Gloria Fuertes, que también tenéis su corbata aquí en la exposición y es la heredera de Ramón Gómez de la Serna, le dijo, oye, ¿de verdad ese es tu nombre? Parece como el de un judío converso o algo así. Y se me hizo muchísima gracia. Pues verdad, María Dolores de la Fe. Pero bueno, volviendo como a estas figuras grandilocuentes de la gran narración occidental, pues Colón, en lo que a nosotros nos atañe, a mí me interesa mucho la figura de Vasari. Vasari es un tío que establece tanto la palabra renacimiento como la historia del renacimiento, que tiene todo, digamos, la carga fundacional del relato de la historia del arte o del arte moderno. Y Vasari es un tío que edita su libro, La vida de los grandes artistas y escultores, en 1550. Hace una reedición en 1558. Pero se inventa la mitad. O sea, ahora mismo se está descubriendo que casi todos los datos que hay ahí, él pues se los inventa, ni corto ni perezoso. O sea, habla de dos siglos y medio antes que él, ¿no? Empieza en el 1300 tanto, con Timahue, Giotto y toda la pandilla. Y de algún modo, pues todos, todos, al contrastar datos, archivos, se está descubriendo que casi todo era, pues, un invento. Y no solo un invento, ¿no? Esto ya son como mezcla de, como os digo, reflexiones, historias. Es el libro más influyente de la historia del arte del Renacimiento y de la construcción, digamos, arquitectónica del relato ulterior del arte, ¿no? Entonces, es un relato grandilocuente. No sé si lo habéis leído alguno, pero es como muy florido, ¿no? O sea, siempre hace unas presentaciones de esos personajes, pues, Giotto, pintando en una roca, con una destreza, todo niños talentosos, todo tíos. Hay una mujer, Propercia di Rossi, no sé si hay alguna más. Pero la única mujer que aparece, se le descubre el talento tallando un hueso de melocotón, que a mí me hace mucha gracia, un hueso de melocotón, ¿no? También esa relación de la domesticidad con lo que se dice o no se dice, lo que se puede representar o no. Se inventa un montón de cosas, lo que le da la gana. Establece, aparte, lo que le da la gana, que a él le mola, ¿eh? También que este pinta oscuro, pues, este era un pendenciero malo perverso y mató, ¿no? Castaño mató a Domenico Vespucci, al otro. Se lo va como inventando según como a él le apetece. Establece un hilo, además, de continuidad, una linealidad, así como muy rígida, ¿no? De un autor al siguiente. Guirlanda yo educa a Miguel Ángel y luego está el siguiente, siempre, ¿no? Cimahue, Giotto, el otro, el otro, el otro. Siempre es como una suerte de maestro que le da la mano, le toca con la varita mágica al anterior y dice, eres uno de los nuestros, ¿no? Como entras en la logia de los artistas. Que, insisto, siempre, tío, siempre... Bueno, todos son hombres, todos son excepcionales, todos son únicos, todos son talentosos, todos son como la pera. Y ya está, estábamos nosotros y luego los demás, gentecilla o gentucilla así alrededor, ¿no? Y me llama la atención porque al mismo tiempo, un poquito después, ¿no? Este libro es de 1608, lo acabo de descubrir, yo no lo conocía, pero me impresionó mucho. Estaba en la exposición del Museo del Prado de Soponisba y Lavinia Fontana. Esta, supongo que habéis ido a verla, que es una maravilla, y cuando acabé la exposición, aparece este libro de un español, un fraile español, Pedro Pablo de Rivera, pero escrito en italiano, en el que recuenta 841 mujeres ilustres, o sea, mogollón de gente, mujeres, en 1608, que habían hecho cosas, ¿no? Pues aquí, como veis, la gloria inmortal del triunfo de las heroínas, ¿no? La palabra heroína me interesa mucho. Impresas en 845 mujeres ilustres, antiguas y modernas, que hacen escritura sacra, teología, profetía, que no sé muy bien, pero será, ¿no? No sé, sabéis italiano. Filosofía, retórica, gramática, medicina, astrología, leyes civiles, pintura, música, otras virtudes, bla, 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 bla. Bueno, muchísima gente. Entonces, yo me pregunto, vamos a ver, si son libros editados, más o menos, no contemporáneo, pero bueno, con el ritmo del circuito de libros en este tiempo, bastante cerca. De este libro no nos ha hablado nunca nadie, nunca. Es un libro, pues, raro, ¿no? No es un libro. Pero bueno, ahí da cuenta que había muchísima gente, y entre ellas muchísimas mujeres, haciendo cosas. Haciendo cosas que eran el contexto y el sustrato para generar la cultura que generaban esos supuestos personajes excepcionales. Y ahí es donde me interesa a mí. Y otra de las cosas que me ha pasado, esta es una pieza, quizá la visteis cuando salías de la exposición de Lavinia, y Sofonisba, es un recuento de María Jiménez en el Museo del Prado, que hace como una lista cronológica de mujeres borradas del relato. Pero cuando me hizo el click, porque yo la vi al principio, no está mal, la estoy usando con mis alumnos en clase. De repente, la performance que hace ella, está cogiendo los nombres de las mujeres y los macla en Gombrich, en el libro de Gombrich. Digo, pero qué obsesión tenemos con meternos en ese canon, a mí Gombrich me la pela, me la ha pelado siempre. O sea, tengo que decir que hay como una especie de cánones que decimos, vamos a rescatar mujeres para ponerlas en ese canon. Y digo, pero no será mejor inventarnos nosotros otra historia diferente, que no necesitemos a Gombrich, y no necesitemos ser excepcionales, sino que hay un montón de gente haciendo cosas interesantes en todas las épocas de la humanidad, absolutamente en todas, pues vamos a hablar de eso, de cómo se las gastaba la gente y de qué cosas. Entonces, me llama la atención estos recuentos, que los creo necesarios, pero por otro lado, me ha gustado mucho esta imagen, que de repente se acoja a Gombrich y me quiero meter, no sé, Diana también, Diana Larrea está haciendo una labor muy interesante, porque está recopilando muchas mujeres, pero volvemos a lo mismo, pues que pintan, que esculpen, o sea, un poco que entran dentro de ciertos cánones, con cierta linealidad, con cierta teoría de escuelas, o sea, con un poco lo de siempre, ¿no? Simplemente estas, o sea, respeto total, pero sí me ha gustado mucho, insiste, para decir, uy, ¿y yo qué llevo haciendo toda mi vida? Porque no, claro, y estas son las preguntas que me hago, ¿no? O sea, como os digo, o sea, yo planteo preguntas aquí, digo, no será más bien volver a escribir la historia que tratar de insertarnos, ¿no? Y volver a esa idea de únicas, excepcionales, extratalentosas, que hacen unas cosas que te cagas, que le pasaron desgracias, algo como muy dramático, ¿no? Y digo, no será hacer un poco, pues un libro que a mí siempre me ha gustado mucho trabajar, pero hay un término de Benjamin, que es el salto del tigre, en España no se usa tanto, ahora lo vais a ver, y jugaba mucho con la no linealidad, ¿no? Para adelante, para detrás, y esta idea de las constelaciones, que son como grupos de estrellas, que entre ellos van conectados y que generan relatos en los que uno puede entrar y salir, ¿no? Y aquí está como un libro que yo he usado mucho, mucho, pero que nunca llegué a entender, y de repente digo, creo que lo estoy empezando a entender, se llama Tiger Sprung, Fashion and Modernity, como la moda y la modernidad, ¿no? Entonces, esto es un historiador, es maravilloso, es de la MIT, tiene años, pero merece la pena, no es un libro que se ha manejado mucho en España, de Will Reed Ledman, y entonces él recorre la historia de la modernidad con todas esas grandes figuras que han establecido las teorías que asientan la modernidad, que a todos les ha interesado mucho, les ha gustado mucho la moda y han trabajado en torno a la moda. Y el que más me llama a mí la atención es Mayarme, porque Mayarme, bueno, ya sabéis, los dados jamás abolirán el azar, como, digamos, el gran fundador de la, pues ya simbolista, y de todas estas rupturas de los lenguajes más o menos oscuros, ¿no? Porque Mayarme tiene ese lado también como elitista, que tenían todos los simbolistas, un poco incomprehensible, con una, un circuito de followers, digamos, de seguidores muy cerrado, porque los simbolistas eran así, todos ellos. Pero por otro lado tenía otra faceta que él se autoedita, esta revista es increíble, se llama La Dernerée Mode, o como se diga en francés, si alguien sabe francés que la diga bien, porque yo lo digo fatal, y bueno, en esta revista la escribe él, la edita él, hace el circuito él, y él mismo se escribe con seudónimos, y entonces tiene un montón de seudónimos que, a ver si os digo, por ejemplo, Margarit de Ponti es como firma cuando hace teoría de la moda, Miss Satine, como cuando habla de noticias sobre las casas de moda de París, Ix, se cambia el nombre y se hace como una, ahí es un alter ego, pero como hombre también, cuando habla de teatros o habla de libros, y esto es francés, lo voy a decir fatal, porque yo no sé francés, le chef de boucher, chef de boucher, cuando hace comentarios de comida. Entonces, él se despliega en 100.000 personajes, que me parece como muy folclórico, eso lo vamos a ver luego, con las cupletistas se están desplegando siempre en 100.000 personajes, habla de cosas que le interesan de lo pequeño, de lo cotidiano, de lo que nos rodean toda la vida, porque le interesan mucho más de lo que podía decir en sus cenáculos super intelectuales, pero por otro lado, está igualmente que hace en la supuesta alta cultura, o digamos la cosa más seria, establece los parámetros de la modernidad en la moda, también, no solo él, Barbie Do Reville escribe como Mademoiselle de Sirene, que a mí esa me encantaba siempre, como la sirena, y muchos de ellos también trabajan en torno a esta idea. Y dando un salto a España, os pongo de vez en cuando como joyas, aquí he puesto también como camuflado mi gran alianza con Miguel Molina Larcón, porque toda esta investigación que hemos estado haciendo en torno al cuplet, y la edad de plata en España, en Miguel Molina Larcón es fundamental. Entonces iba a poner solo como Tesa, pero está todo el rato mandando memes, y yo creo que el relato también tenía que entrar este tipo de solidaridades informativas, de códigos del conocimiento, de quién es generoso, quién no, Miguel Molina es tremendamente generoso, él piensa que el conocimiento debe estar libre y que todo el mundo lo debe saber, porque mucha gente dice, pero cómo se ha descubierto eso, cómo lo dices, y dice, pues claro, porque tiene que moverse, y me descubrió este pequeño recorte que lo ha sacado del libro este, que también os lo recomiendo, ahora volvemos, que se llama La máquina castiza, que es el futurismo en España. Pero me ha gustado mucho esta idea, primero por darle sentido a este título tan horroroso que le he dado a la charla, me vais a perdonar, porque cuando volví a leer el libro, que ya ni me acuerdo el título, ¿no?, de moda, brilli brilli, no sé qué, lo hicimos, ¿no?, con un poco loco, pero que realmente a veces las locuras son justo las que te dan la clave, ¿no? Este artículo me encanta, es en esta época, en la Edad de Plata, 1926, y es una revista que se llama Elegancias de Madrid, en la que establece un concurso de elegancias efímeras de un solo día, ¿no? Y se da el premio al tocado más chic, como veis, es tremendamente vanguardista, y hay muchas más síntomas de modernidad en esta pura imagen, que muchísimos dramas de nuestra vanguardia, y peleándose por ser modernos, a que, por cierto, no me he traído el libro El Movimiento VP, pero sí. Pero si haces un análisis así, de los tocados, estos son como puestas en escena para un solo día, que transitan, pues, los códigos de la máxima modernidad, ya estamos en el 26, obviamente el futurismo es muy, muy anterior, y los años 20 son cuando explosiona todos los experimentos de la década de los años 10. Pero, bueno, es ahí maravillosa. Aquí, este pequeño artículo está sacado de La Máquina Castiza, que es un libro fantástico sobre el futurismo en España. Pero a mí me ha divertido mucho poner al lado Úrsula López, porque yo siempre estoy jugando con esa idea. Marinetti fue el tío que tuvo el primer coche de Italia, y Úrsula López fue la primera persona que tuvo coche en España. Era una tiple, vivió mucho tiempo en México, se forró, y el libro que le editan ahora se llama Úrsula López, la dama de los brillantes, lujo y zarzuela a principios del siglo XX. Úrsula López iba con su coche, era muy rotunda, muy grande, iba con su coche divino, lo aparcaba en mitad de Madrid, lo dejaba donde le daba la gana y se iba a cantar. Entonces, claro, esa idea de la modernidad en un montón de mujeres de esa década empezaba a resonar y dices, uy, algo tiene que estar pasando por aquí, ¿no? Entonces, claro, me voy preguntando, esta idea de la constelación que tanto se ha usado en esta exposición, que se llama Humor absurdo, una constelación del disparate en España, porque se generan interconexiones, yo la he usado mucho en el libro para hablar de las cupleteras, pero no me lo he inventado yo, no me lo he inventado yo, esto lo dicen los hermanos Quintero, pero como lo dicen los hermanos Quintero, al mismo tiempo que Joaquín Velda está escribiendo sobre la Chelito, os voy a presentar antes a la Chelito, ¿vale? Porque la Chelito para mí es la más moderna de todas las modernas, aunque luego se hizo una señora de pro, pero de algún modo su figura ha transitado mi libro sin que yo lo preveyera, a mí me gustaba mucho de imagen, la he pintado muchas veces, la he dibujado muchas veces, me parece absolutamente fascinante, pero no esperaba que diera tanto de sí su figura, y cuando he hecho el libro, pues sí, sí ha dado de sí. La Chelito la lanzaron a que se debutase, Ramón Gómez de la Serna y Azorín, que eran asiduos a un salón que montaba Portela, el señor Portela, que era el padre, un guardia civil retirado, el padre de la Chelito, que por la calle Montera tenía su casa, y hacía los jueves reunión un cenáculo, como había 100.000 en Madrid, en el que los escritores de ese Madrid maravilloso, pues se juntaban a hablar de sus movidas, y la Chelito, que era su hija, tenía 13 años, estaba por ahí cantando, y fue Ramón Gómez de la Serna el que la animó a que se debutara, que debutó con 14. Pero a mí me gusta mucho esta idea del propio Ramón Gómez de la Serna, que dice, la Chelito será quien reciba, bueno, es que esto es un trozo de mi libro, pero bueno, la Chelito será quien reciba de parte de Ramón Gómez de la Serna las más elogiosas palabras, la creadora cupletista, lo de creadora es muy importante, ellas las llamaban creadoras, no cantantes, porque ellas creaban, y la idea de crear, yo la asocio mucho con la performance, tanto en escena como en la calle, porque creaban todo un mundo estando solas, pues la idea de creadoras es que los cuplets los podían cantar el mismo, pues muchísimas de ellas, y cada vez era creación de Amalia de Isaura, creación de Julita Fons, creación de la Chelito, por eso les insisto en llamarlas todo el rato creadoras, porque son ellas, o sea, ese peso es muy importante, la creadora cupletista será para él una compañera, esa es la que, y me gusta mucho los modestos y tímidos escritores, veían como compañera de luchas contra el oscuro presente, o sea, los propios intelectuales si veían en ellas, como esa especie de sacar los pies del plato, dejar de ser esa idea de mujer, que se tenía en un contexto como el español, y empezar a ser de otra manera, de otras miles de maneras, porque en esa construcción de sí permanente, pues se iban dibujando y desdibujando, se conserva una fotografía, que os he hecho así como un panorama rápido de la Chelito, porque realmente no es la Chelito el tema, pero para que veáis una de las estrellas, desde mi punto más rutilante es esta galaxia, porque eran miles, no hay que olvidar todo el rato que no era una, dos, tres, no, es que eran miles, había miles de teatros, o sea, como unas seis mil representaciones cada noche, en todo el territorio español, veis los datos y alucinas, que ahí es yo cuando empiezo a hurgar, cuando digo, no me lo puedo creer, o sea, cuántos teatros, cafés, conciertos, pequeños bares, gente cantando, en una España sin televisión, sin fútbol, solo la gente que hacía, pues cantar. Aquí es la Chelito, que está en el café colonial, es muy importante, para lo que luego vamos a contar, pues esto es en 1912, el movimiento VP, ya es el café colonial de 1919, el café colonial ya no existe, porque cayó una bomba en la guerra, pero está, digamos, donde está, la tienda esta de Mac, de Sol, gigante, ahí enfrente, hay como un callejóncito, ahí está el café colonial, sabéis que el pombo está en carretas, subiendo la calle carretas, y entonces estos dos cenáculos intelectualoides, estaban enfrentados. Los del café colonial eran como más experimentales, un poquito más lumpen, los del pombo eran más pijillos, se ha preservado más, más gracias a la figura de Ramón Gómez de la Serna, todo el relato del pombo. Esta foto es maravillosa, esta foto era de Picasso, estaba en la colección de Picasso, Picasso está obsesionado con la Chelito, la pintó, pintó pasadas noches, y hay un teórico americano, que se llama Northon, que tiene la tesis de que el cubismo, nació en la Chelito, porque el pelo de la Chelito era cubista, entonces se lo puso muy fácil a Picasso, claro, Picasso obsesionado con la Chelito, él la veía bailar, y le pintaba el pelo cubista, que ya era suyo, porque el pelo es así un poco cubista realmente, pero bueno, la foto que tiene Picasso, es esta mega picaresca, que se la redescubre en los años 40, cuando ellos vuelven a Barcelona, o sea, Picasso se tuvo que ir de España, volvió, y aparece esa foto de la Chelito, y esta que a mí me parece absolutamente fascinante, por eso se ha puesto un poco así chapucero, aunque la tengo, no le he podido escanear, eso es de Todo Colección, que es mi gran referente bibliográfico, pongo bibliografía, todo colección, punto com, y aquí la Chelito está reivindicando, que las mujeres lleven traje de hombre, el traje de baño que llevan es de hombre, y sale, se van todas las cupletistas a San Sebastián, a bañarse, y a hacer un poco de chorra, y a salir en prensa, como reivindicando, que ellas quieren bañarse más cómodas, porque en ese momento, las mujeres tenían que bañarse, como mogollón de, no me acuerdo la fecha, pero debe ser 1909, o algo así más o menos, bien, antes arriba hemos visto este libro, El Acoquito, y El Acoquito empieza con una supuesta, puesta en escena de La Chelito, que se llama La Coquito, en el libro tengo muchos juegos, todo el rato con La Chelito, La Cielito, Coralito, La Coquito, ha tenido un montón de alter egos, y digamos, recuentos de su vida, de lo más bizarro, La Coquito a mí sí me gustó mucho, obviamente está escrito por un tío, un poco misógino, es muy bruto, pero por otro lado, tiene escenas absolutamente arriesgadas, lesbicas, aromasos, loquísimas, metiendo un zapato, un notario por la boca, o sea, una serie de cosas, que hoy en día, creo que en contextos así, tampoco se escribirían, pero bueno, lo que me interesa, es el año 1915, en el que alguien como esta, que os he presentado, así para que nos pongamos un poco en situación, estaba bailando, en un café, en este momento, la Chelito tenía ya un teatro propio, en el centro de Madrid, el Chanticleer, pero en la ficción que hace Joaquín Velda, la pone como en un teatro con chambrosa, así súper putre, y la va a pies, en la calle Cabestero, pero en esta misma fecha, los hermanos Quintero, escriben un texto, que a mí me viene muy bien, para todo esto que os quiero contar, entonces dice, el escritor, ha encabezado así, una blanca cuartilla, que va a hablar, de la estrella, del género ínfimo, el género ínfimo, es como el más pequeño que el chico, el chico, la zarzuela, el género ínfimo, es un poco las variedades, el cuplé, cuando la canción moderna, se independiza, y empieza a generar, todo un contexto cultural, aparte, es género ínfimo, con ese título, denomina al artista de varietés, y por qué no de variedades, por no hallar en castellano, palabra que resume y convendie, de modo expresivo, la multiforme diversidad, de matices, de esta mariposa de colores, de un arte moderno, que hoy vuela triunfadora, por todos nuestros escenarios, artista que no es bailadera, de café cantante, ni bailarina de zarzuela, o de ópera, que no es tampoco cantadora, de lo flamenco, ni triple por lo fino, y que sin embargo, y en general, algo tiene de estas, y de aquellas, revuelto y confundido, con algo también, original y propio, eso se insiste mucho, o sea, creación de, porque tiene que ser, original y propio, flor de nuestra vida actual, ha merecido la estrella, del género ínfimo, la atención de todos, cultos e incultos, refinados y vulgares, apasionados e indiferentes, la masa anónima, la festeja, la aplaude, y la aclama, convirtiéndola en ídolo, de unas horas, la prensa, da a la estampa, gran profusión, de retratos suyos, colmándola, de los más lisonjeros elogios, los poetas, la cantan, con fervor y entusiasmo, los pintores, la pintan, con deleitosa complacencia, es propiamente, una heroína, de nuestros tiempos, entonces, esta idea, de la heroína, de nuestros tiempos, como no, a quien me viene, a Baudelaire, yo hice la tesis, de mujeres dandis, y obviamente, todo lo que es la tesis, de cómo se conforma, el artista de la modernidad, es de Baudelaire, lo que pasa, es que vuelvo, a lo que me da la sensación, que o no hemos entendido Baudelaire, porque Baudelaire, para Baudelaire, el artista de la vida moderna, era Constantin Guise, que era un dibujante, que él lo, lo nombra a todo el mundo, CG, pero es el artista, que el hombre, de la multitud, que vive en la ciudad, va mirando, y va empapándose, de todo lo que sucede, lo pequeño, lo grande, lo mediano, y a partir de ahí, ya genera su propuesta, estética, entonces, para Baudelaire, este es el señor, CG, era un, también, un héroe, de la modernidad, es muy parecido, a lo que dicen, los hermanos, que era, un verdadero dandis, o sea, un artista, de la modernidad, este es Constantin, Wies, Wies, un dibujo suyo, tiene millones, y este es que, para Baudelaire, es como el artista, que interesa ser, y ahí, rescatando, pedazos de mi tesis, de por aquí, y de por allá, pues, os leo una parte, habrá que comprender, que nos hallamos, por tanto, no solo frente a una poética, sino, ante toda una nueva estética, que genera, un ser, autoconstruido, y consciente, de su construcción, que nos impone, un cambio de perspectiva, exigiéndonos centrarnos, en la producción misma, de subjetividad, y de contextos relacionales, delineando, los modos de relación, que genera, y en los que consiste, la nueva estética, del dandismo, podemos sostener, además, que será esta estética, la que dará cuerpo, a toda la revolución, formal, y vital, de las vanguardias, y que, en palabras del teórico, de la vanguardia, Peter Burger, era su reconducción, del arte, a la praxis vital, o sea, la vida cotidiana, los dandis, necesitan, por tanto, desplegar, en su quehacer, una equiparación, del arte, y de la vida, una vida hecha arte, o viceversa, con todas sus consecuencias, por ello, en la consideración, de su trabajo artístico, no ocupa un lugar central, ninguna pieza concreta, ni convencional, ni un cuadro, ni un objeto, ni un poema, ni lo que sea, no importa, tanto la materialización, más o menos, aceptada, de un concepto, como la construcción, de un determinado contexto, importa, por eso, la vida cotidiana, importa, cada acción, cada movimiento, cada palabra, sobre todo, importa, cada gesto, cada modo, y cada manera, importa, la actitud, e importan, los modos de relación, nuevos, y recuperados, que generan a su alrededor, al generar, su puesta en escena, por eso, bueno, Donna Stanton, pero es precisamente, es, al apropiarse, de lo que tachamos, de insignificante, y de inyectarlo, y de un penetrante, y profundo significado, que la proeza artística, del Dandi, se entiende, insisto, el Dandi, es el artista, de la modernidad, y es verdad, que si nos damos cuenta, otras propuestas estéticas nuevas, efectivamente, ponen en valor, lo pequeño, lo que es insignificante, frívolo, como la domesticidad, en todo este tema, que estamos viendo, esto lo he puesto ya, para decorar así, rápido, pues lo que es, mi constelación de Dandis, mi constelación de Salonier, que de algún modo, todos los salones, del siglo XVII y XVIII, no me voy a meter, no os asustéis, pero es de donde sale, el fenómeno del Dandismo, o sea, la figura histórica, favorita de Baudelaire, era Merté Will, la marquesa, de las amistades peligrosas, no sé si os acordáis, Merté Will, en la película, en un momento dado, dice, yo hago mis costumbres, esto es un ser artista, y aristócrata, total, yo hago mis costumbres, no necesito que me digáis, cómo hacer las movidas, que la burguesía, ya sabéis, que normaliza, con la biopolítica, la vida cotidiana, y entonces, claro, cualquier artista que se precie, dice, a mí, no me vais a decir, cómo tengo que vivir, y volvemos, a esta idea, de la constelación, de un montón de mujeres, en España, así rápido, por seguir el hilo, de mis dameros, me dio por hacer dameros, que estos están, porque si os sabéis, es el damero surrealista, que son todos tíos, y en medio, un asesino, y siempre digo, oye, yo quiero hacer, mis propios dameros, y tengo ahí, como dameros, que es una de mis pasiones, algún día, los haré más, pero bueno, os he hecho un mini damero, tampoco me voy a, enrollar como mucho, con las cupletistas, pero como para que veáis, la Chelito, esta es Amalia de Isaura, me interesa, porque ahora, vamos a ir a ella, y la vamos a escuchar, y está en la exposición, lo que pasa, es que en la exposición, tenéis el audio solo, y ahora os voy a poner el vídeo, ya el vídeo, del audio que hay arriba, y así tenéis la, todo completo, estas son, Pepita Sevilla, y la Cachavera, que fueron juzgadas, como por frívolas, y casquibanas, por una pieza, que se llamaba, la diosa del placer, y ellas mismas, salen en prensa, de coña, como auto, es que se ve muy pequeño, no, como autoculpándose, de coña, claro, pero mirad, con la pinta que tienen, que diosas del placer, tan espectaculares, teníamos, en nuestros escenarios, esta es la fornarina, la, digamos, la, cupletista, por antonomasia, la primera, que fue famosa, como cupletista, la que Cádenas, le tradujo, todos los temas franceses, porque los primeros cuples, son traducciones de francés, Raquel Meyer, la que dramatiza, y le da, como una especie, de solidez, no sé, a mí, la Meyer, creo que, tiene como, otra, obsesión, con diferenciarse, con esa super mantilla, que se ponía, y esa, esa seriedad, que la separa, un poco de la frivolidad, que a mí me interesa, pero por otro lado, es una grandísima, grandísima, cupletista, y este, que es uno de los muchos, Edmond de Briers, de hombres que se transformaban, y se, imitaban a las cupletistas, ¿no? de transformistas, Edmond de Briers, es de los más conocidos, bueno, Fregoli era más conocido, pero más amplio, su espectro, artístico, Edmond de Briers, sí es muy interesante, a mí me interesa como artista, porque él lo que hacía, es que, no solo imitaba a las cupletistas, sino que le gustaba mucho coser, y entonces, hacía concursos de costura, en sus propios espectáculos, entonces, para mí es como una pieza de arte contemporáneo, total, ¿no? Hace, un concurso de costura, pone la gente ahí a coser, a tal, y el traje que ganaba, pues, se lo ponía para interpretar, entonces, eran como espectáculos, bastante totales, lo que me interesa, y volviendo a los textos, que ya hay, ya existen, pero parece, o que no los hemos mirado bien, es que, el mismo Ramón Gómez de la Serna, este libro también lo tenéis arriba, como sabéis, Ramón articula mucho, la exposición del humor absurdo, es como el gran, artífice del humor absurdo, que es un humor, pues, inteligente, un humor, bastante intelectualizado, y un humor que, que va, más allá de lo imposible, ¿no? este libro de los sismos, en el que, me parece glorioso, y creo que sigue, esta idea que tenemos, de María Dolores, de la fe, porque, si leéis el índice, no sé si lo conocéis, pero os voy a leer el índice, porque es fantástico, que veáis un poco, por dónde van los tiros, ¿no? pues, él empieza, los sismos, ¿no? y que nos, que esperáis, pues, futurismo, no, este amplía, ¿no? Apolinerismo, como dice Apoliner, ¿no? Picassismo, futurismo, negrismo, luminismo, claxismo, estantifermismo, toulous-lotrexismo, monstruosismo, archipenquismo, maquinismo, loceísmo, simultaneísmo, jazzbandismo, humorismo, lipstit, de lipstit, lipstit, mo, tubolarismo, ninfismo, dadaísmo, charlotismo, superrealismo, botellismo, riverismo, novelismo, y serafismo, o sea, se lo inventa todo y se queda más ancho que largo, que es lo ideal, o sea, Ramón hay que leerlo más, y Ramón que dice en un momento dado, en los sismos, en este, de lo nuevo, ¿no? Dice, de la mez, bueno, lo tenéis ahí, de la mezcolanza de unos con otros y sus doctrinas, brotará la palingenesia del arte nuevo, el horóscopo para entenderlo, entendiendo por arte nuevo, esa mezcla de literatura, pintura, y demás músicas, influyó en el arte nuevo, desde la figura escuálida y pálida, con largos guantes negros, de la Yves Gilbert, hasta las muecas de ancha boca, de Polaire, ¿quiénes eran Yves Gilbert y Polaire? Pues son las grandes, digamos, abuelas de las cupletistas, que eran las que las llamaban, las cantantes epilépticas, Yves Gilbert, estaba en todos los cenáculos intelectuales, como protodadaístas, de todos los corpúsculos del siglo XIX, parisino, y lucía esta figura, de modo absolutamente consciente, os voy a leer un fragmento, del libro de las mujeres, de Gómez Carrillo, que era el breve, efímero esposo de Raquel Meyer, es un escritor guatemalteco, que tiene un montón de libros, muy interesantes, donde da cuenta, con cierto aire, entre periodístico y bohemio, también, de todo lo que era, tanto París, como Madrid, en esta edad de plata, este libro de las mujeres, de 1913, y dice Edith Gilbert, era una ramera de barrio bajo, la que hablaba su rufián, o sea, cuando cantaba ella, que oías, un ligero escalofrío, sacudía la asistencia, tanto cinismo, resultaba cosa extraña, luego, minuto por minuto, estrofa por estrofa, a medida que los horribles, confidencias de vicio, de crimen, de hambre, de amor, de podredumbre, crecían en tono, el escalofrío, era más intenso, o sea, Edith Gilbert, no solo construye su figura, sino si pone sobre el escenario, y pone como tema, interesante, para nombrar, todos los bajos fondos, y todo el lumperío, de ese París, esto es 1880, 1890, dice, lo más interesante, es que Edith Gilbert, es que son decisiones, conscientes, que luego narrará, en su autobiografía, una autobiografía, de 300 páginas, súper interesante, dice, que, modela su presentación, pública y específica, diseñada, decidida y prevista, que la apuntara, con postales, se hacen ellas mismas, postales, para darse a conocer, entradas en prensa, declaraciones, y argumentos, varios, de los comentaristas, fue, diría, y ver en sus memorias, cuando trabajaba, en el café de él, que planeé, hacerme una silueta, que contrastara, con todo, lo que se había hecho, hasta ese momento, que fuera nueva, y diferente, pues, ¿qué hace? se decidía, como hemos visto, por cierto, desgarbado aspecto, blanquecino, y algo desaliñado, y con un elemento característico, unos larguísimos brazos, remarcados, en unos igualmente largos, guantes negros, extraños, si fuera de lugar, una silueta, y una imagen, que no olvidará, todo aquel público, que fuera a verla al Edén, o al Dorado, o al Ambassador, no se movía casi, ejercía otro modelo, de enajenación mental, representando un momento, epiléptico, previo al colapso, todas ellas, las llamaban, cantantes epilépticas, porque en ese momento, todo lo que era Charcot, estaba investigando, tanto con la fotografía, como la puesta en escena, de sus investigaciones, para la psicología, y entonces, en el Asalpentier, hacia los Martes de Charcot, donde representaba, a todas sus enfermas, que eran sistéricas, epilépticas, o con, todo, desvaríos, con unas poses, y unos cuerpos, y unas puestas en escena, que no se conocían, hasta ese momento, pero como las cantantes, que poblaban, la ciudad de París, trabajaban moviendo el cuerpo, epilépticamente, digamos, pues así las llamaban, cantantes epilépticas, ella elige un momento epiléptico, casi, casi antes de desfallecer, no se movía casi, se quedaba así tiesa, y se ponía a cantar, me gusta mucho esta imagen, también, que además aparece con un libro, era muy intelectual, y de hecho, todas sus letras, se los escribían, los mejores letristas, de ese momento, que eran, toda la, la familia del Charnois, Bruan, Louis, Lorraine, Lorraine, tiene muchos textos, de las epilépticas, Charot, Donat, y McNabb, esta es Yves Gilbert, pero la otra, que a mí me gusta más, la conoceréis, por los cuadros de Toulouse-Lautrey, que tiene un montón de dibujos, de Yves Gilbert, lo que pasa, es que él la dulcifica un poco, la imagen suya, es como más bestia, esta, que a mí, es que esta, me encanta total, que se llama Polaire, Polaire, sí estuvo en España, de hecho, salió en la portada del blanco y negro, sale bastante, y era muy amiga de Willy, de Colette, Ramón Gómez de la Serna, hace una introducción, de un libro erótico, de Willy y Colette, que se llama Querido, en el que habla mucho, de la Polaire, o sea, yo creo que tenía un poco de obsesión, Ramón Gómez de la Serna, con esta mujer, bueno, como casi todos, ¿no? como veis, la pinta que tiene, lo hace igualmente, completamente a propósito, ¿no? Ella tenía una cintura, muy, muy pequeñita, y entonces dice, que, exalta esas peculiaridades anatómicas, decía de sí misma, soy la actriz más horrible, que ha pisado los escenarios, tengo ojos de buey, boca de pez, talle de cílfide, y pies de ogro, y, su cintura, le llamaban, guaz, waist, ¿no? y era, a mí me parece muy divertido, porque los, los hombres decían que su cuello era del mismo tamaño que su cintura, y como que iban midiéndose la, esa cintura, y me, me, lo asocio mucho a esa escena maravillosa, el verdugo, ¿no? cuando él sabe, él sabe, habéis visto el verdugo, que él sabe las medidas de los cuellos, dice un 5, un 4, ¿no? como dice, ¿de qué lo sabes? y la polaire también sabía, de qué era, como si les fuera a cortar el pescuezo a todos después, ¿no? es muy, dice, de igual suerte que las hermosas cuidan de perfeccionar sus rasgos, de embellecer sus líneas, yo, yo he destruido voluntariamente o desfigurado lo poco bueno que me dio la naturaleza, por ejemplo, yo tenía un pelo soberbio y una frente recta, y con ambos elementos me hubiera sido fácil hacerme una cabeza artística, pues bien, me corté los cabellos, dejándome melena de acróbata, y disimulé la belleza de la frente cubriéndomela con un mechón lacio y desgarbado, otro caso, no ignorando que mi perfil izquierdo es peor que el derecho, procuro ofrecerme siempre a la vista del público por el lado siniestro, o sea, como la máxima modernidad, creo que estaba en estas chicas, esta es polaire y la chelito, que esta idea de sacar la lengua también es muy, se representaba mucho así, que es como la antifeminidad, pero para mí en el momento de mayor esplendor, aquí ya me tengo que levantarme aquí, cuando descubrí esto, me emocioné, digo, todas ya, estas son las sufragistas, que hacen una intervención en la Victoria de San Potracia, en la Venus de Milo y en el Caminote de Roder, en el que como veis, a la Victoria de San Potracia le ponen la cara de la polaire, a la Venus le ponen los guantes de Gil Gilber, y esta es Pellicer, que es la primera psicóloga, que fue doctora en la Sorbona, y le ponen la cara, el gorro tuyo, esta la tengo menos, porque las mías son las más. Y esto ya me parecía, como digo, Dios, el objetivo del todo arte un poco transformador, o que transite la vida cotidiana realmente, que interpele a la gente que está en las luchas, en la calle, digo, pero si esto estaba pasando, y no, y estas no las habíamos descubierto, pues estas son las madres un poco de nuestras cupletistas, esta es Amalia de Isaura, que, bueno, aparte que la tenías en la imagen, a mí me divierte mucho, esta es más difícil encontrar puestales suyas, y tal, porque era más triple del teatro, que cupletista exenta, pero tiene como veis, una construcción de su propio personaje, con un montón de, la Chanteuse Calorri esta, me gusta mucho, porque es un poco de coña, de coger toda la canción francesa, de la que son ellas herederas, y darle un matiz, como digo, un poco de zarrajo, así un poco de chalorri, volvemos, a la, a digamos, a la, como digamos, a esta constelación, y ya por terminar, un poco esta introducción cupleteril, y meternos ya más en arena, de la expo, y de las coñas de la vanguardia, que por otro lado, para mí son mucho más modernas, que la propia vanguardia, pues algún, algún nombre de cuplet, poquillos, en mi libro va a salir un cancionero, yo no sé cuántos cuplets hemos puesto, pero muchísimos, pero bueno, más o menos para que veáis, como lo hemos dividido, como el hombre objeto, el mundo al revés, por poner un ejemplo, entonces el tango del conejito, la gatita blanca, el vaso de la regadera, los cuplets de Don Toribio, el tango del morrongo, el bolichinela, el paseo en auto, la moto, el ascensor de Adidol, todo es como, un hombre manipulado por una mujer, y el mundo al revés, es esta idea de las mujeres, van en primera línea, frente a la guerra, o el ojeras, es como un tío que se te cuelga en casa, y luego tú la acabas echando, bueno en fin, cada uno tiene su historia, pero es que el ojeras y el lockout, son muy parecidos, porque hacen una oda, de cuando se inaugura el metro de Madrid, que se inaugura en 1919, y salen dos cuplets a la vez, donde un tío se te cuelga en la cola del metro, y acaba colgándose en tu calza, y es un vago, y no hace nada, y al final ellas lo echan claro, bueno, batallón de modistillas, el ojeras, el lockout, mi debilidad, el mundo al revés, hay Manolo, soy mujer, en fin, bueno, las letras de cuplet, obviamente no me voy a meter, sino que vamos a volver, como esta idea de mirarlo, darle vida a lo cotidiano, que el monóculo de cristal, de Ramón Gómez de la Serna, es uno de los textos, que ha estado como pilotando, todo el diseño expositivo, porque es un texto maravilloso, en el que él dice, yo cuando escribo, me pongo mi monóculo sin cristal, o sea, me lo pongo, y ya veo el mundo de otra manera, y ya me puedo poner a escribir, como sabéis, Ramón habla de todo, porque claro, para él todo es importante, y todo merece la pena, que es un poco la idea, que quiero transmitir, todo el rato, y aquí pasamos, al relato de la vanguardia, otro de los libros, que relatan la vanguardia, también, que es el movimiento VP, otro libro, que pienso que debería ser, de súper cabecera, y es un libro, poco conocido, y que transitamos, bastante poco, no me lo he bajado, ni me lo he traído, lo tengo en casa, pero bueno, os hago un resumen rápido, Rafael Cancino Sassens, más o menos, lidera, lo que se supone, que es nuestra vanguardia, que es el movimiento ultraísta, empieza en 1919, de hecho, el libro este, empieza también en 1919, porque es un trasunto, de coña, digamos, yo creo que es, con muchísima ironía, sobre, que fue el ultraísmo, el ultraísmo, fue un movimiento, como muy breve, y muy rápido, y en clave de novela, es como dice, Juan Manuel Bonet, la única novela, vanguardista española, primera y última, él, cuenta, la experiencia, del movimiento VP, inventándose a los personajes, les cambia a todos, el nombre, y, no salen, muy bien parados, yo os aconsejo, de verdad, encarecidamente, que lo leáis, porque es divertidísimo, te mueres de la risa, y sobre todo, es muy lúcido, mucho más, de lo que yo creo, que él mismo, preveía, Rafael Cancino Sassens, era un erudito, era un tío muy curioso, porque, aunque tenía muchos seguidores, no tenía esa especie de puesta en escena, tan grande y locuente, como, Ramón Gómez de la Serna, era un gran traductor, de los, ha traducido muchísimos libros, que seguro que hacen, hacemos una lista, de lo que ha traducido, flipamos, porque nos hemos leído, por ejemplo, fue el que tradujo, el poema de Mayarmé, de, una partida de dados, jamás abolida el azar, eso fue una traducción, de Rafael Cancino Sassens, él, ya os digo, era un erudito del Talmud, era judío, un personaje, muy, muy, muy curioso, y el, el artículo, comienza, él saliendo de casa, yendo hacia el, al viaducto, y tiene la epifanía, del arte nuevo, no, o sea, y tiene ahí, una especie de epifanía, dice, compañero, se va corriendo al café colonial, donde están sus amigos poetas, y dice, el epíteto ha muerto, no, la metáfora ha muerto, tenemos que inventar un lenguaje nuevo, y se quedan todos los poetas, diciendo, ay Dios mío, ay, qué hacemos, qué hacemos, cómo lo hacemos, y bueno, todo el libro va así, es una deriva, llega a Guidobro, que es el, el verdadero poeta moderno, aparece Guillermo de la Torre, que es como, va a ser el presidente, del movimiento ultraísta, realmente, pero de todos los personajes, como lo interpreto yo, es que a la única, que salva, a la única, que dice, la única, que se está enterando de algo aquí, es Sonia de Loné, que como sabéis, estaba en España, cuando estalla la guerra, Sonia la pilla en España, en Madrid, y como en la revuelta del 17, bueno, la revolución soviética, sus padres se quedan sin nada, pues a Sonia le dejan de pasar pasta, y se tiene que buscar la vida, entonces, ella, si transforma todo lo cotidiano, en arte, monta una tienda, en la calle, al lado de la plaza del Rey, que está el teatro circo, donde estaba el ministro de cultura, ahí monta una tienda, y como sabéis, ella transforma todo en arte, también decoró teatros, el Petit Casino, donde hacen un montón de piezas, ultra modernas, y ultra contemporáneas, pero como la llama, Rafael Kansino Sassen, es la que, lo que la transforma, Rafael, es la llama, Sofinka Modernuska, y Sofinka Modernuska, a ver si, os he cogido una cita, que me gusta, a mí muchísimo, yo no sé, ah, vale, en un momento dado, Sofinka, que ella hace arte comestible, es ultra moderna, tiene ahí un estudio cocina, donde hace su arte, este libro está escrito en 1921, y tiene uno de los poetas, el Casino Sassen se los llama, jóvenes poetas viejos, o sea, son jóvenes, pero son como viejos, la canción, pues su novio, uno de los poetas, creo que era el poeta del sur y del norte, le llaman en, en el libro, todo tienen pseudónimos así, muy divertidos, el poeta Bohemiburgues, es uno, que es muy gracioso, este es el poeta del sur y del norte, lleva un año, queriendo componer el poema, ¿no? Lleva un año pensando, y pues muy concentrado, en la creación de su poema, y en un momento dado, están los dos juntos, y entonces, al poeta, se le abre la cabeza, dice, ya, ya, que viene, que viene, va a ser muy divertido, porque es como, ay, que viene, que viene el poema, el poema, que viene, y cuando sale el poema, es una cigarra, así, chuchurría, medio coja, muy fea, muy seca, muy castellano, y, 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 y ahí no pasa nada, y entonces, claro, el poeta se pone ahí, ay, no voy a poder ser nunca moderno, nunca, suficientemente moderno, y ella, lo coge, lo abraza, así, y le dice, el arte, amado mío, es una cosa que da náuseas, acabo de convencerme, que es un engaño, en adelante, renunciaré a la pintura, se le advierte a su amado, ¿no? Dice, le advierte, que están rodeados, de pintoras, que cultivan su especialidad, el lienzo comestible, y de poetas, que escriben, el poema, verdaderamente moderno, y sigue, ¿no ves esos hombres, que están mondando naranjas? Pues en este instante, componen un poema, su poema más auténtico, e inspirado, el poema de las naranjas, pienso, que eso de escribir un poema, es una cosa, como muy antigua, en adelante, solo deberá haber, poemas actuados, también, esto me parece, yo cuando leí esto, digo, toma, ya, y no lo, y lo dice un tío, que es muy poco reconocido, Rafael Cancino Sassens, y yo, es que, creo que debía haber, vamos, tiene ahí, ¿cómo se llama? en Alcorcón, o sea, Haciendo Reyes, está su legado, porque no, el gobierno sevillano, no le daba dinero, para guardar el legado, y lo tienen sus hijos, ahí, o sea, debatiendo Reyes, que no te contestan, además, yo les he escrito, porque yo quiero ir, pero no, no me contesto, entonces, algo que debía ser, redominio público, porque es un figurón, está en una casa, en vez de tú a saber, en qué cuarto, y en qué estado, ¿no? Yo siempre, eso, digo, ¿de dónde sacó Cancino Sassens, la inspiración, para crear un personaje, tan absolutamente adelantado? ¿Y por qué eligió, a Sonia? O sea, yo creo que todo lo que uno escribe, es porque tiene un pie en la realidad, ¿no? ¿Qué estaba pasando en Madrid? ¿Qué hacía Sonia por aquí, pilotando, ¿no? Dos figuras, que me gustan mucho, muy contemporáneas, ¿no? Pues son, Musidora y Elena Cortesina, por ejemplo, en la prensa, en ese momento, veías estos personajes, Musidora es una, productora, era actriz, y productora de cine, la habréis visto, porque tiene una, película que se llama, La vampira, muy conocida, pero vino a España, se enamoró de España, estuvo cinco años aquí, y produjo, por ejemplo, produjo carne de fieras, la habéis visto, una película carne de fieras, que fue prohibida, perdida en el año 36, se acabó de rodar en el año, buscarla está en internet, en YouTube, se acabó de rodar en el año 36, desapareció, y ha tardado mucho, en poder montarse, y estrenarse, obviamente, durante el franquismo, no dejaron, sale una mujer desnuda, en una jaula, está como muy loca, todo. Bueno, la figura de Musidora, es bastante alucinante, y esta, iba de esta guisa, por los pueblos de España, actuando, y Elena Cortesina, era una actriz, muy conocida en ese momento, esto es una foto, que se hace para autopublicitarse, en la playa de San Sebastián, lo que es muy interesante, es que en este momento, ella hace esa foto, pero al mismo tiempo, ha contratado un montón de fotógrafos, para sacar postales, y en un día, ya tienen postales, que se están distribuyendo, yo la postal, no la he conseguido, pero bueno, que todo el aparataje, mediático, publicitario, y de génesis, de ese personaje mutante, estaba ya, en el aire, de un montón de mujeres, esta es, Sonia, me gusta muchísimo, esta foto, que como veis, va escribiendo poemas, donde se le ocurre, bueno, todo lo que le rodea, lo transforma, en arte, y, estos son los libros, un poco la coña del ultraísmo, que podéis seguir, la vida del ultraísmo, en plan de, medio coña, medio con datos reales, datos no, a mí me parece, que para acercarse al ultraísmo, hay que leerse el movimiento VP, y luego ya lo de verdad, y lo de verdad es, bueno, el movimiento ultraísta, que obviamente, cuando ellos se juntan, dicen, queremos ser modernos, que hay que hacer, que hay que hacer, y dicen, pues escribir un manifiesto, hacer alguna gamberrada por ahí, y tener una velada, entonces, las veladas ultraístas, es verdad, y ya tenemos un movimiento, estamos en el 19, o sea, te quiero decir, los futuristas, las veladas ultraístas, ya habían hecho en las suyas, todos los intelectuales españoles, están muy interesados, ¿no? Hay un libro, que ha escrito Pablo Rojo, que es un profesor de Guadalajara, que se llama, Huellas del Dada en España, es maravilloso, Poetas de la Nada, bueno, maravilloso, tienen muchos datos, más que maravilloso, está, este sudo, porque, y este sí es maravilloso, este está muy bien, es un profesor de Cuenca, José Antonio Sarmiento, las veladas ultraístas, bien, pues en las veladas ultraístas, vuelve a pasar otra cosa, que dices, curioso, ¿no? En un momento dado, están haciendo, las veladas ultraístas, en el año 21, en Madrid, que se van de entrada, o sea, cosas que me chocan a mí, ¿no? a nivel relato, se van a la Parisiana, la Parisiana, era un centro de ocio, pues para gente con pasta, porque de entrada, estaba en la, en Moncloa, ¿no? Moncloa 1, iba a la cárcel modelo, o a la Parisiana, no había otro vecino, pues si no, ¿para qué iba a seguir a Moncloa? Si estaba a tomar por saco, Madrid acababa, en la Cibeles, ya está, del rastro a Cibeles, un poquito ahí, ya está, entonces claro, tenías que tener coche, tenías que irte hasta allá, entonces, hacer, un cenáculo de ultramodernos, vanguardistas, agresivos, transformadores del arte, y la cultura, en un sitio tan alejado, y tan incómodo de llegar, ya, es rarito, rarito, pero luego, los ultraístas, pues bueno, cada uno salió con su poema, más o menos, sabéis que hacen poemas, así como con un lenguaje, muy elaborado, muy sofisticado, yo creo que no, son incapaces, de ser verdaderamente modernos, pero en un momento dado, sube un espontáneo, que se llama el señor pernil, esto es tesis mía, o sea, ahora, luego ya, y, lanza un poema, ¿no? que se llama, noche de espesuras y negruras, o algo así, o paisaje invernal, con negrura, y bueno, suelta su poema, se queda más ancho que largo, y de repente, llegan todos los, de verdad, ultraístas, y empiezan a gritar, pero bueno, pues ese, un infiltrado, un espontáneo, ¿no? dice, y entonces, cuando salen, no, que se vaya, toda la gente del público, dicen, hombre, no, es verdad, el único ultraista que hay aquí, es este, ¿no? que se ha metido en nuestro espectáculo de modernos, y le dicen, viva el antipapa, viva el ultraísmo máximo, bien, sale, editan un cuplé, Amalia de Isaura, que se llama, ultraísmo puro, en 1922, mi tesis, es que este, este cuplé, creación de Isaura, hace, lo hacen un poco, con la coña del, del señor Pernil, y de hecho, cogen el poema del señor Pernil, y lo introducen en toda la letra del, del cuplé, Laura Inclán, que es una cupletista, con la que trabajo, mucho, fue, en noviembre, hace dos años ya, el grupo de, el laboratorio, de, creaciones intermedia, de la facultad de Valencia, que lleva, Miguel Molina, hace muchos, mucho tipo, este tipo de encuentros, esto está dentro de un imáste, de la universidad, en el que, se hacen como recreaciones históricas, de posibles, performance, o proto performance, hay muchas performance, que son textos, o sea, yo que sé, Ramón Casas, tirando platos, las, las veladas, que hacían en Barcelona, o en el París, que no tenían un duro, y empezaban a hacer cosas, completamente performativas, y entonces, él, se acerca al conocimiento, recreándolas, y nosotros, recreamos, este cuple, que os lo voy a poner, directamente, y luego, lo comentamos, un momento, un momento, que lo tengo aquí, un momento, un momento, es que lo estoy viendo ya, ya me estoy imaginando, los tipos, pongo desde el presentador, en plan, en, bueno, que por supuesto, va a intercetar, a María Disaura, a María Disaura, un personaje, que todos tenemos que conocer, porque está inspirado, bueno, es totalmente el personaje, de Ay Carmela, por poner una nota, este personaje de Amalia, era muy conocida, porque, enterraba directamente, las coplas, que quiere decir, que paraba a mitad del show, y decía, me estoy mirando, y se iba al baño, venga, ya podemos seguir, puedo seguir con la copla, algo parecido, vale, para que lo entendáis, no hacía eso directamente, pero, por ahí, exacto, ¿por qué estás preparada, Amalia? Estoy lista. Pues nada, adelante. Hola, vamos a ver, las lecioncitas, de arte y de historia. Aquí donde vivéis, señores míos, soy lo que el vulgo dice modernista, pues porque soy mujer algo avanzada, avanzada, se entiende ultraísta, me siento que de lento el pueblo iremos, cual pájaros con alas muy fugaces, y tendremos cenidise conciertos, y hasta bandas veremos por el aire. Sí, un momento, un momento, un momento, es que lo estoy viendo ya, ya me estoy imaginando los tipos que se van a ver por esas alturas. Mirad, dentro de un siglo, los pollos malvestirán faldoncito corto, medias caladas, y sus alitas correspondientes. Sí, así irán los pollos. Bueno, bueno, no sabía que, en fin, lo que hace la imaginación. Así irán los pollos, la verdad, es que, pasa, pollo, hija, pasa, qué pollo, qué despechugao, la piedra, esos pectorales, pues sí, pues sí, los pollos serán así. La verdad es que será un encanto verles agua carelada. Adiós. Bueno, y las niñas desenfrenadas, dentro de un siglo, para tranquilidad de sus padres, irán forradas de hoja de lata, aunque no faltará algún pollo que se encargue de la caída de la hoja a base de latas. y entonces las grisetas, y entonces las grisetas libarán de flor en flor, sin hoja de lata y sin necesidad de nada más. que soy ultra ultra, que soy ultraista, esto salta, salta, bien salta a la vista, hoy yo tengo, tengo, tal penetración, que yo no soy de esta generación. en tiempos de pintura caos o asombro, el verde es mi color más predilecto y en mil exposiciones concurridas, a mí más de una vez, verde me ha puesto, y aperto unas mareñas o el traísmo, que causan en la sombra y en la quimera, pues doy luz, vos sona la maravilla, que fama tengo de nuestra marinera. Un momento, maestra. He aquí, una marina en noche de centellas y borrasca. Entra en ubarrones, aparecen hasta las brujas, ¿no? No es maravilloso, ¿eh? ¿Lo veis, no? La marina, la tempestad y la bruja, ¿ahí? ¡Ultraísmo puro! ¿Cómo es, coño, sequita? ¡Ultraísmo puro! ¡Va, esta es mi vida! ¿Quién? ¿Qué es? Ella es ultraísta, ¿eh? Rompe, hace lo que la da la gana. ¡Vámonos al estribillo! Estribillo. Y que soy ultra ultra, que soy ultraísta, esto salta, salta, bien salta a la vista, pues yo tengo, tengo, tal penetración que yo no soy de esta y no soy de esta muy bien. Muy bien. Muy bien. ¿Qué me queréis armar? ¿Ya hay aquí? ¿Qué pasa? Vamos, hombre. ¿Será posible? Siga, siga. Siga, siga. Siga, siga. Bueno, ya lo podéis seguir viendo vosotros que vamos un poco apurados de tiempo, ¿no? ¿Que me da tiempo a terminar? Bien. A ver. Bien, pues dentro de esta idea de la cupletista que se acerca, Edgar Neville, que también lo tenéis en la en la exposición, tuvo un pasado creapulesco y transitaba el el Chantéclair, que era el teatro el achelito y estrenó una pequeña verbenilla así un poco un poco bizarra muchos años antes, 20 años antes de de hacer su cupletista barbuda, pero mi tesis es que de algún modo él se inspiró en todo este mundo ahí canallesco, era muy vividor y ya de mayor se hizo muy sensato y no le gustaba que se hablase de su de su pasado, ¿no? Pero sí tiene unas reflexiones muy interesantes en torno al humor que para mí son casi como también hablar de arte, ¿no? Y dice, el humor escribirá es lo que tienen ciertas personas, sobre todo si han tenido el valor de enfrentarse con las cosas de la vida sin la sumisión a las ideas hechas, a los valores reconocidos y a los lugares comunes aceptados. El humor es ironía y a veces sátira, es creer a medias lo que los otros creen por entero, es respetar con reservas lo que los otros veneran incondicionalmente. Yo creo que es una definición del humor y del artista también en un momento dado nos puede servir. Y otro de los momentos estelares que tenéis en la exposición así en grande, o sea que si queréis leemos solo esto y luego ya cuando vayáis a la exposición lo veis, es un momento que es el único que Guillermo de la Torre respeta, salió en la voz de Galicia y se coñea del Dada generando otro movimiento que ellos le llaman Gaga pero que todo el texto lo podéis ver en grande no más escuelas no más fronteras literarias no más intuición no más idiomas todo el mundo Gaga para acabar de una vez con todas con las tendencias que han perturbado la literatura desde que el hombre tuvo la extraña pretensión de escribir hemos iniciado el movimiento Gaga Todo el mundo Gaga está maravilloso porque respeta un poco también los códigos de comportamiento que debe supuestamente tener un movimiento radical de vanguardias y le da la coña todos sus poemas solo pueden tener Gaga entonces Gaga para arriba Gaga para abajo Gaga libre para aquí para allá ya lo vais a ver pero de algún modo me parece muy interesante también la repercusión en la cultura popular que tenían los avances de vanguardia y viceversa había como unos campos muy conectados que hemos perdido y entonces en esa pérdida a lo mejor vuelvo a mirar el relato desde otro lado otro de los momentos estelares es el caos dadaísta vamos a ir un poco rápido porque quería poneros un par de cosas finales si no no me da tiempo pero también está en la exposición dentro de las coñas pero para mí más que coña es mucha lucidez aunque Tomás Borrás es un tipo curioso era tremendamente culto lo que pasa es que luego se hizo de la falange y entonces ahí hay una especie de tensión extraña pero era culto y la construcción que hace aquí del caos dadaísta el final de esta pieza de la farsa os he puesto estas dos portadas porque esta es la que está en la exposición que además es en mi colección me encanta el pre colección gloria federario es cojero de tal pero esta no la tengo pero si me gusta esta tensión de la mega modernidad en las en las portadas que se ve esa transición del modernismo a la modernidad que ahí es estamos siempre en ese gozne y esta es Tina Ejarque que es la que canta esto que el final de esta revista es muy larga es como un poco el cascanueces hay un periplo para arriba para abajo Juanito buscando el mundo y las mujeres etcétera pero la abuela en un momento dado cuando vuelve Juanito de sus periplos él llega y está ultramoderna y lleva un tocado de rascacielos que a mí me recuerda mucho a la baronesa Elsa Bonfreight al lorín joven y le llega y le canta la gel de dentro de 10 años hace su aparición mujer porvenirista libre audaz y emancipada muchacha ultragarzón y supermodernista mi feminismo odia feroz el sentimentalismo murió el romanticismo solo yo mía soy mi sensual amor a ninguna doy futurista soy he ganado de moderna el match para mí es tranquilo Nueva York nado vuelo tiro y sé boxear bebo whisky y gym tengo villa club y garçoniel corro en moto bailo con patín soy muy hombre y muy mujer futurista soy y luego llegan todas a hacer el culo futurista cuando me gusta un camarada decito en el low tenis jugamos un partido eso es más breve que un noviazgo y como me aparté gané aunque haya perdido pobres mujeres que años atrás tenían que ser fieles tristes y sin placeres eso no volverá y elegir igual la mujer podrá futurista soy en la cultura popular esa construcción de la mujer estaba en muchísimos frentes hay una película que está en youtube también se llama frivolinas y allí también se construye una relación un poco delirante luego obviamente todo es paradójico siempre hay un relato un poco inquietante a veces pero insisto que lo que me interesa es esa relación alta baja de un modo tan fluido otra pieza que la voy a pasar rápido para llegar a donde quiero llegar la chula futurista o las chulas del porvenir como veis es un Madrid tremendamente futurista como fondo y aquí todas las chulas futuristas porque nosotros cuando cogemos algo siempre tiene que ser eso la chanteuse calorri la chulaza la chulaza chulapona chulapilla esa construcción de la chulaza moderna también transita muchos cuplés que es muy bonito y esta en particular es una chula que habla idiomas y deja de bailar el bombín y el chotis porque es una paleta entonces le dicen la chulapa del siglo pasado se ha educado y los timos que fama le han dado se han olvidado o sea se hace fina se hace una chula fina futurista moderna y fina y para mí el momento de máximo esplendor que lo tenéis en la zona doméstica también creo que está en la zona doméstica pero para mí es de máximo esplendor y de máxima inquietud ¿no? porque es como el apoteosis y el final en 1926 la bella Dorita muy cupletista que ha muerto hace muy poquito edita en la revista Tararí que es una revista muy cachonda también esto ¿no? en España se preparaba una revolución al grito arriba las faldas y abajo los pantalones la que toman parte miles de mujeres el programa de la revolución es que está a las 2 de la madrugada con un comité revolucionario ya formado bajo la presidencia de Perlita Greco y Araceli Castro en la secretaría general la milicia del comité está formada por todas las vicetibles de España y las órdenes son terminantes todo hombre que proteste de la revolución será detenido y el que pretenda usar de alguna componente de la milicia será pasado por las armas sin formación ni causa ningún hombre tendrá autoridad ante su media naranja queda terminantemente prohibido que los hombres piropen a las mujeres permitiéndose solamente lo contrario nosotras piropemos a ellos y establece lo que esto me parece glorioso un gobierno otras veces que he hablado que era cuando hemos estado estos años así sin gobierno digo oye porque no nos dejan a nosotros conformarlo que seguro que pero además que se lo toma con seriedad el gobierno el ministerio frivolidad que lo podemos dar como idea porque nos falta ese de los veintitantos frivolidad Sarita Jordán el ministerio de guerra Angelita Campos el de trabajo Pilar Blanco justicia Carmen Cuenca Estado Nita Gueri gobernación Pilarín Rodríguez instrucción pública María Luisa Jiménez Marina Pepito Velázquez Economía Emma Márquez Obras públicas y comunicaciones te van contando aquí cómo sería el mundo a mí me encantan estas fotos porque es por ejemplo el jefe que es ella dándole por salgo a la secretaria que dice esto es una vergüenza ya no esto no se puede hacer así una orquesta como veis son todo chicas la orquesta y los que bailan son tíos así más o menos torpemente esto es cuando los encarcelan cualquier sujeto que veáis disperso llevarlo a la cárcel entonces construye hace fotos construyendo el mundo completamente al revés y la verdad que te das cuenta del mundo que habitamos hemos habitado y sobre todo todas las fotografías de esta época como el pombo que son totillos no hay ni una mujer darle la vuelta esta imagen es muy chula también en fin y acaba con esto que para mí es como muy triste o sea muy un poco intenso dice ciudadanas proclamada por imperativo de vuestra la dictadura de las mujeres por imperativo de vuestra voluntad desde hoy os declaro libres aprovechad vuestra libertad en beneficio de todas acordaros de cuando estabais subyugadas desde este momento no habrán cadenas ni hombres que causen vuestra desdicha todas las ciudadanas que tengan escondidas armas municiones vestidos de hombre o bien esta clase de sujetos están obligadas a depositarlo en comisaría general esta clase de sujetos el destacado a estas detenciones se ha castigado por la pena mayor de 10 bollos esto es dada también pena de muerte al sátiro y al castigador la mujer que deje de cumplirlo será degradada en la plaza pública dado en el cabaret de hoy de hoy de 1936 la presidenta del gobierno provisional imaginad que esto es como el último tiro al aire y luego ya pues pasa lo que pasa a mí me gusta mucho esta idea de la especulación de generar o sea relacionarlo con el principio de lo que he hablado de María Dolores de la fe de que Cristóbal Colón era una mujer el gobierno puede estar hecho por cupletizo y todo el mundo inventándose cosas y por qué no yo María Dolores de la fe tiene un pasaje muy divertido aquí en el que hace croquetas con pelucas de la recamier la pompadour de todas todas un poco las saloniers ¿no? y le salen gordas fofas o eróticas o como el nombre de la peluca que le sale la croqueta y si yo fuera solamente un ser cocina ficción esa idea me encanta un gran bruf ay que día evoluciones evoluciones una a veces es como una pura espiral en el más absurdo y vulgar y menos estilizado de todos los ballets el doméstico pensando en que todo evoluciona pero evolucionando al mismo tiempo en el mismo tempo permaneciendo fijas inamovibles ancladas y a un ser que ni es ser ni es no ser viviendo vidas paralelas entrecruzadas a su vez con otras paralelas entrecruzadas a su vez déjate disparates hija que se hace tarde que eso también es muy de nuestra educación bueno ya venga se practica acaba las croquetas en fin esta idea me gusta mucho porque he tenido la suerte los porno tapados no sé si os conocéis son de paloma blanco y es una colega mía de alicante toda la vida en el vídeo me llama yo ya porque es como me llamaba entonces cuando la sacó a colecciones muy amiga de joaquín reyes también sacó a colección mery y dije hombre que ya conozco como matas al principio estaba un poco reticente ahí no sé no sé cuántos y al final si trajeron los porno tapados los vais a ver arriba este está este no hay otros este también y y y nada la llamé y le dije hombre me encantaría tener un audio tuyo contando y en este cambio de perspectiva de relato creo que los artistas deberían también hablar no o sea y contar cómo pasan las cosas porque muchas veces pasan por cosas muy chorras y he tenido suerte y tenéis un audio que es maravilloso como lo cuenta que es muy muy graciosa a ver si soy capaz que tengo que hacer una serie de cosas que no sé si me voy a aclarar bueno pues empecé a hacer porno tapados hace mucho tiempo todo empezó porque tenía una tía abuela la hermana de mi abuela que era una cachonda ese caso con Cisette que era un tipo catalán un personaje y cuando murió Cisette mi hermana y yo fuimos a recoger algunas cosas a su casa de Barcelona a despejar aquello y encontramos unas joyitas de revistas porno maravillosas y por supuesto hablamos con todas las revistas calendarios y todo lo porno que tenía por allí aquello eran revistas como de los 70 60 hasta los 80 eran muy bonitas bueno así con esa estética de la época que es que no falla y entonces ahí empecé a hacer porno bordado yo creo que esa fue la época que conocí a Yoya en el 6 de Alicante los porno bordados eran coger las las siluetas de las fotos las orgías las mamadas y los chochos y todas las cosas y entonces bordarlo con un punto que me había enseñado mi abuela muy bonito el punto de atrás para los pelitos de chocho había unas un punto como de los pistilos de las flores también muy bonito en fin aquello fue muy gracioso la abuela me los ha olvidado nada más mi abuela que era muy maja y entonces luego tenía ahí esas revistas y y ahí yo creo que empecé a pintarlas encima empecé un poco de puro aburrimiento porque no tenía nada mejor que hacer tenía todo ese material era un trabajo agradecido así pequeño formato de hacerlo en casa cómodamente y luego era mucha risa mucha risa lo bien que me lo pasaba yo seguí haciendo porque pues no sé porque me animaron que aquello era gracioso y seguí haciendo y la verdad que es que era un una fuente de inspiración inagotable y de ahí nos fuimos a un mercadito donde conocí a Gary a Gary Koich Fraga que es el el editor de belleza infinita e hizo me animó más todavía y y sacamos los porno tapados yo creo que ya lo he editado tres veces lo vendía a buen precio porque era una revistilla así con dos grapas y y aquello tuvo mucho éxito y los bueno con Gary estuvimos moviendo Gary que lo mueve todo mucho incluso fuimos fuimos una vez luego bordé bordé camisetas porno también y con todo aquello nos fuimos al Euskal Sex que era la primera vez que se celebraba que era una feria así de sexo que se celebraba en Bilbao y allá que fuimos Gary y yo y aquello fue muy gracioso porque éramos unos frikis dentro de toda el toda la industria aquella del porno pero nos lo pasamos muy bien nos pusimos muy cachondos y no vendimos nada pero nos reímos bastante de los lienzos que hay que hay ahora en la en la K2M los pinté con Segismundo Vilar Sao que es mi amigo del alma con el que hoy en día todavía comparto estudio vino a estudiar a Cuenca conmigo yo estudié en Cuenca con toda la pandi y Segis esto otro amigo de que no me acuerdo muy bien pues organizó una expo y y como ya originales me quedaban poquitos de los porno tapados y me imagino que tendríamos que llenar alguna sala grande decidimos pintar tres o cuatro porno tapados en grande Segis que es catalán muy currante muy pintor y pinta muy bien me pintaba la parte bien pintada de lo que era revista y yo lo marraneaba encima no me acuerdo exactamente como hicimos aquello porque yo creo que la parte bien pintada de Segis es óleo y yo marraneaba con acrílico la verdad que no me acuerdo y nada y los lienzos estuvieron dando vueltas pues cada vez que había una expo pues llevábamos los lienzos ya se puede ver el estado en el que están luego los enrollé y ahí quedaron hasta que hasta que hasta que que Mary cuesta yo ya y Joaquín se interesaron por los porno tapados para esta expo que estoy muy contenta porque se ha vuelto se ha vuelto a activar el tema de los porno tapados y estoy haciendo más aprovechando el tirón voy a hacer una expo aquí en Alicante donde vivo y otra en Madrid en la Galería Luis Burgos todavía no sé la fecha exacta en abril y nada y sigo haciendo porno tapados ya está más complicado encontrar revistas las he sacado de un de un personaje de mil anuncios que que tenía revistas como para coleccionistas y así me ha hecho un pack y y nada y esto es lo que tengo que contar yo de los porno tapados que ahí sigo pasándomelo bien con temas de rabiosa actualidad los de ahora me estoy haciendo desde la maternidad porque he tenido un hijo hasta cargas policiales hasta los diputados del del de los diputados estos del congreso de los diputados bueno eso ahora estoy pintando otras cosas pero vaya que el formato es el mismo espero que que haya podido aclarar algo con todo esto un saludo muy guay quería que lo hubierais oído con esto pero no no me no me he manejado lo siento bueno como veis lo doméstico aquí hago un salto no creo que no me va a dar tiempo a poner otro vídeo que quería poner sí este este es un personaje que a mí me ha fascinado mucho porque con mis alumnos de últimas tendencias hacen entrevistas a quien ellos consideran que representa lo que está pasando ahora y de repente llegaron dos juntos y me dijeron no es que hemos coincidido hemos entrevistado Samantha Hudson y yo quien es Samantha Hudson este es Samantha Hudson es un chaval que para un proyecto fin de fin de instituto de segundo de bachillerato hizo un vídeo que que se llama soy maricón no sé si lo habéis visto está con la iglesia se va con santos no sé qué bueno la iglesia puso el grito en el cielo y se hizo vida y se hizo muy famoso y esta es otra otra pieza suya que se llama mujer burguesa arruinada que a mí me parece muy representativa de lo que está pasando de lo que he ido hablando y quizá donde tengamos que mirar es muy muy trash muy trash no sé si lo conocéis alguno lo conocéis verdad si ves me dicen si si y bueno me gustaría ver este este vídeo mi maquillaje es de droguería pero si preguntas diré que es mentira y puede que no tenga un fiat 500 pero tengo las llaves que ya dan el pego vamos al capuchino a tomar un espresso no tía con los paparazzi me estreso jo tía yo no hacemos planes chulos no serás de tía de clase obrema ni muerta porque soy una burguesa arruinada porque soy una burguesa arruinada porque soy una burguesa arruinada y me he gastado todo en el bingo porque soy una burguesa arruinada Porque soy una burguesa arruinada Porque soy una burguesa arruinada Y me he gastado todo en el bingo Todos los días el mismo problema Y es que el dinero ya nunca me llega He renunciado a salir de fiesta Ahora bebo en casa súper contenta Ya no me dejan entrar en el Verska Pues dicen que robo pero se lo inventan Y aunque ya no compro en Milano Hay ropa muy chula de segunda mano Adiós Chanel, hasta luego Prada Goodbye Valenciaga Arrivederci Moschino Lo siento alta costura Pero he encontrado una marca mucho mejor El comunismo Porque soy una burguesa arruinada Porque soy una burguesa arruinada Porque soy una burguesa arruinada Y me he gastado todo en el bingo Porque soy una burguesa arruinada Porque soy una burguesa arruinada Porque soy una burguesa arruinada Y me he gastado todo en el bingo Frideric Engels y también Karl Marx Marx, 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 Marx Porque soy una burguesa arruinada y me he gastado todo en el bingo. Porque soy una burguesa arruinada, porque soy una burguesa arruinada y me he gastado todo en el bingo. Samantha Hudson, con DJ Nude. Bueno, esta es Samantha Hudson. Ya la conocéis. Y nada, yo por mi parte, un poema final de Gloria Fuertes. Yo me llamo Gloria, es otro de los iconos de la Expo. Tiene estos dos libros maravillosos, Glorierías y Pecábamos como ángeles. Pecábamos como ángeles es que me lo regaló Mericuesta y me hace mucha gracia. Yo no me he metido mucho en el personaje de Gloria Fuertes, cosa que me parece un error total, que voy a subsanar en tiempos venideros. Pero que tenía un poema que me ha hecho mucha gracia. Dice, como siempre. Estoy como siempre. Como entonces, como antes, como después estuve, estoy. Y va de verbos. Amé, amo, amaré. Ayer, hoy, mañana. Como nunca. Ahora recuerdo la oración del colegio. Gloria, gloria por los siglos de los siglos. Gracias.